¿Qué es la hipertensión? Una de las causas más frecuentes que lleva la insulencia renal, la hipertensión, la diabetes. Y la diabetes. Y eso es producto de la mala alimentación, del no cuidarnos, de que... Sin echarnos culpa, ¿no? Porque esto ya está, esto no pasó. Cada patología es distinta, pero en este caso la hipertensión en un porcentaje muy bajo son hipertensiones secundarias. La mayoría es hipertensión esencial, donde no se conoce exactamente la causa y en el que solo hay que tratar de normalizar los valores de tensión arterial. Perfecto. Elena, quiero que sepan ustedes, tiene seis hijos. Seis. Pasó por esto con sus seis hijos. Yo le preguntaba, ¿ninguno de tus hijos era un posible donante? Era una nena de 21 años y muy chiquita. Es una nena de 21 años, dice ella, ¿no? Porque es su hija. Una nena de 21 años y una señora... ¿Vos? No. ¿Los vos querías? Ella, ella, tu hija de 21 años. Mi hija de 21 años. Pero como es mamá, dice que es una nena de 21 años. O si no fuera la mamá, dirías una mujer de 21 años. Es así, ¿no? Sí, sí. En esto estamos de acuerdo. Yo también digo, es mi bebé de 11 años. Claro. Cuando me escuchan decir, me parezco loca. Mi nena de 22. Claro, obviamente. Bueno, tenemos mensajes. A ver, escuchamos, Roberto. María del Carmen de Caipo le dice que a su nieta de tres años y medio le diagnosticaron infección urinaria. En una ecografía le salió el riñón dilatado. Le dijeron que era posible que pueda deberse a la infección. ¿Quiere saber si esto es así o a qué otra cosa se puede deber? Y si el tratamiento puede incluir la toma de antibióticos por un año. A ver, ya que tenemos al nefrólogo, ¿a qué él contesta? Yo quiero, claro, que soy nefrólogo de adultos, de todos modos, pero bueno, es algo que se puede responder. Pero básicamente, las dilataciones piel o ureterales hay que estudiarlas y ver la causa. Sí predisponen, por eso hay que estudiarlas y estar atentos, porque sí predisponen otras cosas, como las infecciones urinarias y que las infecciones urinarias a repetición, como decían ustedes, puede llevar al deterioro del riñón. Así que, de todos modos, la invitamos a la fundación a que se estudie. Hay que estudiarla. Otro mensaje. Claudia Laferrer, tiene 45 años, hace 14 años que tuvo un accidente y perdió un riñón. No fue nunca más hacerse ver. ¿A dónde tendría que acudir? ¿Primero tiene que ver a un clínico o a un nefrólogo? La retamos primero, ¿no? Primero hay que retarla. La retamos primero. Primero hay que retarla. No, primero yendo a un clínico está bien. No es necesario. O sea, que esto lo decía la doctora Cássica. Pero en realidad lo perdió, no sabemos por qué, con un riñón se puede vivir, pero no puede escapar de tener los controles habituales que tiene todo el mundo, porque ese único riñón, si se puede vivir con uno, hay que cuidarlo al máximo, obviamente. Es así. Bueno, ¿tenemos otro mensaje? Cristina de Bursaco, tiene 51 años, fue al médico por un problema respiratorio y le descubrieron dos quistes en el riñón. Le dijeron que no se preocupara, que era posible que estuvieran allí desde su infancia. ¿Es así? ¿Tiene que hacer otra consulta? Sí, es posible. También tiene que hacer otra consulta. Hay que hacer un seguimiento, hay que ver la función renal, pero en principio sí. La palabra quiste siempre confunde tanto, porque te dicen es un quiste. Vos podés convivir, es como si te vuelves a un primo hermano que te dieron, un quiste. Por definición tiene contenido líquido, que en general es benigno. Es el número, es el número, en este caso dos en un solo riñón con 51 años, solo hay que controlarlo, hay que ver la evolución y controlarlo en el tiempo. Bueno, dos cosas. Recuerden que hay tiempo hasta mañana, esto que anunciábamos en el día de ayer, en el hospital de clínicas para hacerse estos controles específicos, a propósito de ser el día mundial del riñón y uno se puede acercar de manera libre y gratuita para, si tenés alguna sospecha o hace rato que no te haces un estudio con un clínico, no te controlan, es la excusa perfecta. Y otra de las cosas que también les decimos es a todos aquellos que tienen afectado el riñón o no lo tienen, de todas maneras, pueden hoy ir a celebrar el día del riñón, pero a celebrar el día del riñón sano, ¿no? No del enfermo. ¿Es así? Es así. Hoy a las 21 horas en el Coliseo Podestá de La Plata, nuestra madrina de la Fundación, Sandra Mianoich, con Julia Senco y María María Gómez. Hola, como ustedes ya saben y por eso lo digo. Bueno, hacen un homenaje a María Elena Walsh, así que, bueno, los esperamos a todos. Bueno, un deleite para disfrutar. Elena, gracias, sos un bombón, gracias por habernos contado, sé que estabas nerviosa, una tremenda madrasa que ahora, por suerte, ya puede caminar de otra manera. Sí, estoy bien, estoy rárbara. Bueno, nos alegramos entonces. Nos despedimos, nosotros nos reencontraremos mañana, estaremos aquí en vivo a las 10 y media de la mañana, como siempre. Chao. Chau.